Hey, buenos días compas, bienvenidos al vlog del día de hoy Ahorita ya me cambié, ya todo el pedo Bueno, más bien buenas tardes, no manches, ya es bien tarde Realmente ni grabé nada, me dañita Y bueno, pues empezamos la semana aquí Ya no vamos a tirar los últimos detalles Aquí ya reglándome el baño, se puede decir, y ya mueve el trabajo Vámonos pues, bye ¡Los guachos! Me viene faltando 50 minutos y como ya se las saben Llegué aquí 10 minutos antes de que empiece el trabajo 11, más bien Y bueno, ya me voy a bajar Y pues sí, saliendo del trabajo yo creo voy a ir a A comer con Claudia, ya que mis papás no van a estar en Tijuana Van a andar aquí en el otro lado Y pues sí, bueno Y me doy la cabeza, me desperté muy temprano Bueno, les hago ruido a los Los que están ahí en la casa Y ahora hicieron ellos ruido en la moñanita Y me despertaron desde temprano Pero bueno, pues compas Yo voy a bajar el rato, nos vemos, bye Y otra vez venimos Ahora venimos al Miragua a comer Ahí está Claudia adentro Porque la Claudia se le antojó la comida china al Miragua Si es que no es mi culpa otra vez Es culpa de Claudia Y es neta, eh, neta A mí me gusta la comida china, como ya saben Ah, eh, 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 eh ¡Pajate abajo! ¡Aaah no manché! ¡Me lo aguanté! Se cayó ahorita. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué dia! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Por qué no lo va a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 tuve bien que se divirtió y que le haya pasado que le haya pasado bien neta que mal que no hubo lunes de cardio pero ya ya nos debe un vídeo chingún como siempre saludos compa nos estamos viendo pues el vídeo pasado que subí como dije era un vídeo que tenía pleno de subir después pero como ya lo había grabado pues lo subí y mucha gente dice como que queremos un vídeo nuevo y pues dije pues este no tengo nada nada nuevo o nada súper especial y dije pues mejor no subo nada a que la gente se desquejando y que no le gusta el vídeo o sea lo que sea mejor no subo nada hasta la semana que viene y bueno pues compas es todo por el blog de el día de hoy y de nuevo mañana pues espero que hayan disfrutado como siempre y bienvenidos a los compas nuevos bienvenidos a carlos y es todo pues nos vemos en el próximo vídeo